Quiero pedirte perdón y quiero que sepas que si alguna vez quise a alguno de mis hermanos, fuiste tú. Te encargo que no toques a mi mujer. Imelda puede ser de gran ayuda en la oficina, pero te recuerdo que su relación es estrictamente laboral. Por ahora, en los estudios nos dicen que pudiste haber tenido un evento isquémico transitorio. Es una especie de microinfarto cerebral. Desde el principio, Rogelio y yo tuvimos como una conexión increíble, la verdad. Y bueno, lo que pasa en la oficina, se queda en la oficina.